Yo sé lo que quiere el pueblo, yo sé lo que quiere el pueblo, yo sé lo que quiere el pueblo, yo sí. ¿Quieres la tortura? No. ¿Le eches como ensaga? No. ¿Tú quieres pillir? No. ¿Entonces te quiere el pueblo? El loco, el loco, el loco que vuelva el loco, el loco, el loco, el loco que vuelva el loco. Yo soy el gurú. Gurú, gurú, eres mi gurú. El gurú. Tú eres mi gurú, gurú. Yo soy el gurú. Gurú, gurú, eres mi gurú. El gurú. Tú eres mi gurú, gurú. Dice, me fui pa' la tabla del culeco, mi carro cayó en varios huecos, el timón se sentía bien chueco, las llantas parecían flecos. Tuve que quitarme el chaleco, sudaba peor con muñeco, y el pueblo gritando en eco, sabón eres tremendo hueco. ¡Tú, pleco, 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 ple Déjame echarte otro cuento, me fui pa' Chitre no te miento, desorden, demencia, todo eso, pastillas tú sí sabes de eso, Golden City a nubes y terco, Liberty Crew va a ponerse bueno, llegando fui a chifiar un hueco y boom, boom, cayó en otro hueco, Jackson Marie, Sabo de Maldito, el loco, el loco, el loco que vuelva el loco, el loco, el loco, el loco que vuelva el loco, Yatusá, Yatusá, esto es The Remix, Coyote Music, Elian David, PDX, Branca Record, DJ Key, DJ Black.